La vida no es muy justa, eso lo sabemos bien Uno tiene dinero y otro anhelan tener Por eso yo soy marro y ahorro lo que puedo Porque uno nunca sabe cuándo te falta el dinero Yo tengo un gran amigo que gana muy buena lana Que tiene tanto trabajo y a uno le caja su plata Le gusta pedir prestado, a quien le gusta los viaos Le vale cuando le cobran, pues tiene cocha de sobra Por eso yo les digo que se pongan abusado Por ahí viene pinche y cuá, se puede perder prestado Le debía a los de la pache, le debía al grupo marqués A igual que de su lanita, pues le debía hasta el curita ¿Dónde está? ¿Dónde está? La verdad quiere pagar Que lo busquen, que lo busquen, no sé dónde estará escondido No sé dónde tiene que escapar, la verdad tiene que pagar ¿Dónde está? ¿Dónde está? La verdad quiere pagar ¿Dónde está? ¿Dónde está? La verdad quiere pagar Marguela Goce, Omar Salinas y César Cruz, aquí estamos, para Susana Yanejo, que cumple sus 18 años. Por ahí viene Pichicuá, te puede pedir prestado, te debe a los de la Pache, te debe el Grupo Márquez, ahí cuando tienes tu lanita, pues le debes al curita. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero la verdad quiere pagar. Que lo busquen, que lo busquen, no sé dónde estará escondido, no se tiene que escapar, la verdad tiene que pagar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La verdad quiere pagar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La verdad quiere pagar. Que lo busquen, que lo busquen, no sé dónde estará escondido, no se tiene que escapar, la verdad tiene que pagar. Y eso va para todos mis amigos aquí presentes, de Acapulquito Guerrero, arriba la mano la mujer.